La vida ya se ve, ahí el camino se ve, donde se lo pido, porque la vida ya se va, te llevaré. Más de preparación seguir andando despacio, la presa de mi casación, la vida ya se ve. Más de preparación seguir andando despacio, la vida ya se ve, donde se lo pido, porque la vida ya se ve. ¡Suscríbete al canal!